explicaciones no voy a dar no tengo pensado dar aclaraciones si me gustaría hacer un par de ellas me refiero a las reacciones que ha despertado que ha generado en mi último vídeo el vídeo que hice acerca de la grabación me parece una grabación desafortunada que se hizo en la casa de carlos mazola concretamente en la habitación de carlos mazola con el cuerpo de carlos mazola en la cama y que se subió durante un tiempo un breve tiempo a redes sociales pero que oye que independientemente de eso ustedes saben cómo va esto la gente se descargó el vídeo y tal y el vídeo bueno pues está está rodando por ahí ayer yo expresé mi inconformidad mi desacuerdo con ese tipo de actuaciones con ese tipo de de deseos de denunciar algo según se dio que se hacía por denuncia y que bueno que se usaba la presencia o la no presencia al menos espiritual de carlos mazola en paz descanse para acentuar esa denuncia he recibido comentarios de todo tipo no solamente comentarios de en el vídeo sino por privado muchas personas me han escrito la gran mayoría está de acuerdo conmigo desaprueba esa esa subida del vídeo del desafortunado vídeo pero hay bastantes no son mayoría pero hay bastantes que opinan que eso no es tan grave y que es normal por eso es que estoy haciendo este vídeo porque he recibido también comentarios de gente que me dice pero bueno eso fue la familia tampoco es tan malo a ver independientemente eso me parece que no lo dejé claro ayer pero lo voy a dejar claro hoy independientemente de quien haya grabado ese vídeo y con las intenciones que se haya grabado ese vídeo está expuesto a la vista de todo el mundo y en unas condiciones pésimas no solamente el cuerpo sino el entorno el cuerpo el cadáver de una persona que falleció se llame carlos mazola o se llame pepe grillo hay una cosa que se llama dignidad vamos a llamarle dignidad post-mortem que me parece que todos tenemos derecho a ella un usuario me dijo un seguidor me dijo bueno pero conociendo a carlos mazola quizás a él le hubiera gustado que eso nunca lo sabremos y en base a ese what if a ese suponiendo no se puede emitir algo así hasta cierto punto yo puedo entender el shock que puede tener la familia más cercana yo aquí no voy a entrar porque no me concierne en lo absoluto me han pedido que hable eso es que no es un tema que a mí me interese o en el que yo debe intervenir porque es que no conocía carlos mazola y mucho menos a su familia no sé la relación que él tenía con la hija parece que era buena no será no lo sé y ahí no me toca entrar ese no es el tema del vídeo de ayer el vídeo de ayer es era apropiado o no hacer esa grabación era apropiado o no subir esa grabación a redes sociales es lo que quiero que el cubano sobre todo el cubano de la isla entienda me han preguntado bueno porque los amigotes de él no no lo ayudaban es que eso a mí no me interesa eso es entre él y sus amigos o de que sus amigos tuvieran una situación económica buena puede que tuvieran una situación económica mala o puede que le hubieran ayudado pero no había por qué publicitarlo eso era entre sus amigos y carlos mazola pero como el cubano es tan invasivo vamos a llamarle invasivo para no llamarnos incluyo sin problema para no llamarnos chismoso el cubano es invasivo quiere saberlo todo hay personas que son discretas hay personas que hacen sus cosas entre ellos oye yo te regalo esto sin problema y eso queda entre esas dos personas y no 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 tenemos por qué saberlo ni nos interesa no nos sirve para nada el saber eso nuestra vida la vida de ellos no 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 interfieren no colapsan si esa información no llega a nuestras manos entonces centrémonos en lo importante no demos más vueltas no estuve no independientemente que su familia fuese la que grabó ese vídeo ese vídeo en mi opinión siempre en mi opinión no tenía que subir a redes sociales y no tenía que haberse grabado hay habitaciones en esa casa como creo que demostró carlos mazola cuando estaba en vida y se grabó a sí mismo alguna vez en la casa hay otras habitaciones otras estancias desde las que hacer esa denuncia si es que ese vídeo era para hacer una denuncia mire yo estoy denunciando que llevamos siete horas aquí que sea como el que grabó su hija en el balcón creo mira que estoy aquí que se cuando eso procedía eso lo oportuno y estaba muy bien denunciar pero en cuba todo vale y todo no puede valer porque cuando todo vale dejamos nuestra humanidad en el camino y hoy es carlos mazola pero mañana puede ser el familiar dios no lo quiera de uno de los que estaba comentando en el canal o un familiar mío imagínense que a mí me dé qué pasaría si a mí me da por grabar no sea mi padre a mi madre a mi hermana o me graban a mí mismo señores todo no vale todo no vale y como todo no vale tenemos que hacer un poquito de autocrítica un poquito de ejercicio de sanidad interior sanidad mental para darnos cuenta de la degeneración que ha llegado a cuba en el que todo este tipo de situaciones al igual que otras tantas se normaliza se ve normal se ve absolutamente normal a mí me dice un seguidor esto no pasaba en los 70 en los 80 nos pusimos a hablar y llegamos a la conclusión quizás errada o no de que estas cosas no pasaban en los 70 y en los 80 porque estábamos bastante cercanos a una educación que se dio en otra época y cuyos valores todavía estaban vigentes en esa época esos valores han esfumado de una gran mayoría de los hogares cubanos y de la sociedad cubana como tal y de eso se han derivado situaciones como las que yo reflejé ayer en el vídeo anterior ni más ni menos no le demos más vuelta yo sé que fidel nos hizo mucho daño yo sé que la dictadura nos ha hecho mucho daño pero somos adulticos ya vale ya somos mayorcito ya ha llegado el momento de asumir que nosotros también tenemos responsabilidad en este tipo de situación porque en los 70 en los 80 estaba fidel vivo y su presencia se hacía sentir bastante más estaba en la televisión 24 horas al día ahora la gente no voy a ganar ni la gente va a la plaza ni nada antes era bastante obligado antes en ese aspecto estábamos mucho peor que ahora en ese aspecto creo que el cubano tiene más libertad a la hora de no seguir los discursos de no seguir a los líderes de no seguir la ideología independientemente de que la represión siempre ha existido pero antes estábamos más condicionado y aún así lo que dice no porque es un daño antropológico el daño antropológico siempre existió y aún así en los 70 en los 80 yo puedo recordar puedo aseverar y puedo confirmar había gente con muchísimos valores usted se desmayaba en la calle esto independientemente de que haya móvil que hay internet usted se desmayaba en la calle y saltaba alguien paraba un carro y te cogía y te metía en el hospital carro estatal carro particular no sólo 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 se estaba ayudando se estaba pendiente hasta cierto punto del prójimo dentro de la desgracia dentro de una vida que te que te lleva que te aboca a la individualidad porque tienes que luchar por ti tienes que ver por ti y por lo tuyo pero básicamente tienes que ver por ti porque es un mundo así al estilo de mad max incluso así había bastante más humanidad y bastante más entendimiento a la hora de sopesar de valorar que se debía de que se debía hablar que se debía mostrar que se debía tapar había casas en las que usted no conocía el fondo de la casa porque por respeto usted no pasaba al fondo de la casa usted pedía agua por favor usted era pequeños detalles señores pequeños detalles que conformaban nuestra sociedad pequeños detalles que evitaban que si en aquella época hubieran habido teléfonos móviles a nadie se le hubiera ocurrido o a muy pocas personas se le hubiera ocurrido grabar a ese hombre en ese estado y subirlo a redes sociales basta ya de echarle la culpa a la tiranía es hora de asumir nuestra responsabilidad en nuestros hogares lo que sea asumir nuestra responsabilidad como individuo como seres pensantes y darnos cuenta de que fidel no es el que está apretando ya no estoy hablando de esto de carlos masola fidel no es que está apretando el el disparador el obturador de mi móvil de mi celular a la hora que estoy grabando como le están cayendo a palo a una persona fidel no es el que me está llevando a mí a reírme yo candela mira eso yo candela candela fidel no es el que me está llevando eres tú tú eres el que decide no no esto es una salvajada y esto no es para compartirlo ni para reírse eso eres tú como cubano como miembro de esa sociedad maltrecha o no pero como miembro de esa sociedad eres tú el responsable de decidir si grabas eso o no grabas eso yo siento mucho sinceramente la situación está con con carlos masola porque hay de hecho una una amiga mía yo no tenía ni puñetera idea de que lo llevó a conocer ella a finales de los 90 casi el 2000 ella llegó a trabajar con él parece que ella estaba de extra en una serie ella vive hace muchos años fuera de cuba ella estaba de extra en una serie y coincidió con él y durante un tiempo hasta que se separaron por circunstancias personales de la vida era la época la gente se llamaba por teléfono durante un tiempo ella y estuvieron una amistad bonita durante unos meses y ella me dijo que era una persona muy divertida una persona inteligente una persona que caía bien que siempre estaba en la jodera una persona que que era válida y entonces yo creo que por respeto a eso que ella le enfureció mucho el vídeo que vio aunque ella llevaba muchos años sin saber de él le enfureció mucho ver el vídeo ese en facebook con el cuerpo y pensó lo mismo que yo no hay estancias no hay habitaciones en esa casa para hacer para hacer esa grabación no señores todo nos vale todo nos vale y si queremos en algún momento decir no soy cubano tenemos que aprender antes que ser cubano tenemos que aprender por encima de todo a ser humanos que tengan un buen fin de semana no 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 no